mi gente termina de comer hamburguesa y vieron la plancha compre la hamburguesa el pan la cebolla y boom ahí me la preparé que es rico mi gente que rico le eché lechuga tomate queso cebolla y mirenla bien preparadita bien rico me dice doble y también le eché un chingo al final del quecho y mostramos